hoy quiero tratar un tema en el que siempre vivo pensando y no me llegaba el momento como de entregarlo y de hacer saber lo que estaba pensando en un momento determinado pero yo creo que hoy es justo hacerlo y le he puesto un título muy singular a este tema que es muy delicado y se llama la importancia de la empatía en los funerales vamos a hacer una reflexión sobre el apoyo verdadero que necesitan los deudos cuando alguien ha fallecido dentro de su familia yo pienso que por ejemplo en la sociedad actual solemos llevar regalos y buenos deseos cuando asistimos a celebraciones a fiestas a cumpleaños es una muestra de cortesía y es un gesto de evidencia que muestra consideración y una anticipación hacia los anfitriones sin embargo cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido nuestras acciones y expectativas a menudo toman un rumbo muy diferente asistir a funerales bueno cuando lo hacemos asistimos no nos encontramos pues con un escenario en donde reinan o está marcado por el dolor y por la tristeza y donde la convención social parece dictar que no es necesario llevar regalos ni provisiones paradójicamente en ocasiones esperamos ser atendidos de manera especial sin reflexionar en la carga emocional que enfrentan los deudos sencillamente nos convertimos en espectadores egoístas nos centramos en nuestras propias necesidades y deseos olvidando el sufrimiento de aquellos que han perdido a un ser querido de forma inesperada no estas preguntas me me surgen a mí pues de forma natural y es que llevo esta inquietud y yo siempre digo no deberíamos no deberíamos reconsiderar nuestra actitud y llevar alimentos a los dolientes en estos momentos difíciles o sea porque nos comportamos de una manera tan insensible cuando no recibimos la atención que esperamos al expresar nuestras condolencias y dirán que yo estoy vestida muy alegremente para hacer un vídeo tan triste pero es que hay muchas cosas pues que me nacen en este preciso momento aunque esté así toda colorida y toda vestida pues siempre pienso en temas como este y este cuestionamiento nos invita a reflexionar sobre nuestra empatía y nuestra solidaridad en los momentos de duelo o de luto acaso nos hemos vuelto tan insensibles e insolentes nosotros que no podemos despedir a un difunto sin que nuestros propios deseos ocupen el centro del escenario en este sentido es crucial preguntarnos si estamos solos en estas reflexiones de lo que me estoy planteando o si hay otras personas que comparten esas inquietudes que hoy les hago llegar la realidad es que yo pienso que la empatía y la compasión son valores que todos en un momento determinado debemos de abrazar especialmente en momentos tan delicados como lo es por ejemplo un funeral es mi sincero deseo que al acompañar a alguien en su despedida final que uno va a acompañar un amigo porque está despidiendo un ser querido que en ese instante podamos hacerlo con un corazón abierto sin esperar nada a cambio debemos ser humildes colaboradores y participar activamente en las causas dolorosas que afectan a nuestros amigos y conocidos si vamos a acompañarlo en ese momento no le hagamos sentir que nosotros estamos esperando a cambio una atención o algo porque no es el momento realmente en el que se pueda esperar de un amigo que le ponga a uno pues esa atención es el momento hoy ya de cambiar nuestras perspectivas y de convertirnos en agentes de apoyo genuinos al llevar alimentos y ofrecer ayuda práctica contribuimos no solo a aliviar la carga emocional sino que también les ayudamos a proporcionar recursos para que los dolientes no se vean abocados luego a deudas que no pueden manejar porque no la estaban esperando suele suceder pues que muchas personas no están preparadas para recibir a alguien cuando se le muere un ser querido porque sinceramente en ese momento no contaban con que esa persona se le iba a morir y por lo tanto no tienen en sus casas los insumos necesarios para recibir personas en su casa aboguemos por la humildad por la colaboración y la participación activa en los momentos difíciles demostremos con nuestras acciones que la empatía no es solo una palabra sino que es un compromiso tangible con el bienestar de quienes nos rodean al hacerlo nosotros estamos contribuyendo con una sociedad más compasiva y más solidaria recuerden que estamos acompañando a alguien en un momento de dolor no a una fiesta yo pienso que colaborar con los deudos es una tarea que tenemos todas las personas que estamos alrededor de quienes han perdido a un ser querido yo honestamente con este tema espero llegar a alguien que piense que sí que tengo razón que pienso en esto y que realmente es necesario que nosotros aportemos en las casas de los vecinos de los amigos de los familiares que han perdido a un ser querido no necesariamente puede ser una ayuda económica por ejemplo si usted lleva un paquete de azúcar un paquete de café que no sea no espero que sea para ustedes pero es por si llega alguien a quien los deudos necesitan o se sienten que le tienen que regalar algo pero yo pienso que no debiera de llegar a este punto de que alguien esperen que le que le den yo he oído personas que dicen ah no nos dieron ni un cafecito en el bebé en el velorio de fulano de tal fuimos a cumplir a la misa de fulano de tal y no nos dieron nada señores vamos a sensibilizarnos vamos a humanizarnos vamos a participar del dolor ajeno vamos a ser no cómplices de ese dolor que acompaña a nuestros seres queridos o